Cadena 30, la televisión más abierta. La Britney Spears cumpliendo de sus más grandes deseos al presentar su propia marca de lencería en el Fashion Week de Nueva York. En pantalla podemos apreciar un poco de la imagen de la cantante luciendo, pues ya una imagen bastante recuperada, muy sexy. Vemos ahí a la princesa del pop, transconcluir su idea de spirit y con sus modelos. Estas fueron las palabras que dijo la princesa del pop. Estoy muy, muy apasionada de esto y espero que todos lo disfrutéis como lo tengo. Muchas gracias por venir.